El problema no es guayarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema no es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que no me diste? Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo El problema no es viejo, el problema es que es conmigo El problema no es que es conmigo No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros El compás de tus pechos aventuras, víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería, creo que tu desnudeces tu mejor mensería Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor Que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no haya un ingenuo que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor Y si te hubiese querido con ropa, con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con tus complejos junto de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Ponte lo que completa Que verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor Que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no haya un ingenuo que vista una flor Eso sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivocó Y si te hubiese querido con ropa, con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Gracias por ver el video 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 Quiero jugar a la alquimia Y buscar en el tibet Alguna respuesta Quiero jugarme de mi Para no ser de aquí Ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí Mientras prendo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero pararme en Irak Y mandarle un saludo A la mamá del idiota Más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Al amor de mi herida No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cueros El compás de tus pechos aventureros Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Creo que tu desnudeces Tu mejor lencería Por eso es que me gustas Tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe Desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tus desnudes Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel ajustada A tu figura Desnuda que no haya un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza No se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con tus complejos junto de tu ropa Si te sientes un poquito loco Que verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel ajustada A tu figura Desnuda que no haya un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza No se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Deja llenarme de tu desnudez El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? ¿Y si me quedé queriendo solo? ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es que me duele El problema no es que me duele El problema no es quererte ¿Cómo encontrarle plataformas? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema no es que sí El problema no es que es conmigo ¡Gracias! 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 Para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no haya un ingenuo que vista una flor sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoca y si te hubiese querido con ropa, con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con tus complejos junto de tu ropa Si te sientes un poquito loca, ponte lo que completa Que verte será solo el inicio antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoca y si te hubiese querido con ropa, con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento El ritmo de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un baby La naturaleza es remédio, aunque sea un momento Solo deular, aunque sea un Naruto Sobre tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un powder Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedoso Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero fugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte Y perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Quiero saber que es por mí Quiero saber que es por mí No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cueros El compás de tus pechos aventuras Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Creo que tu desnudeces Es tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tus desnudes Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tu piel Ajustada a tu figura Desnuda que no haya un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza No se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea el momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con tus complejos junto de tu ropa Si te sientes un poquito loco Ponte lo que completa Que verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tu piel Ajustada a tu figura Desnuda que no haya un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza Ya no se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea el momento Aunque sea el momento Aunque sea el momento Deja llenarme de tu desnudez Deja llenarme de tu desnudez Deja llenarme de tu desnudez Y si te hubiese cayumex Que te呼 Google No se equivoca Buôn te juro Deja llenarme a tusc Y si te viaje Deja llenarme a tusc Discurrata Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.